He venido aquí porque queremos paz de Ucrania, porque Ucrania, la familia de nosotros son de Ucrania. No queremos guerra, queremos que todo el mundo sabe que Ucrania es Europa, Ucrania quiere paz, Ucrania no hace nada para nadie, nada, muy malas cosas. Y no queremos que Putin venga aquí, de Ucrania, porque como viene de Ucrania, Ucrania como frontera, puede venir aquí, Polonia, Francia, hasta España, porque es verdad que no para, que no para, porque nosotros no hacemos nada de Putin, de Rusia, no hacemos nada malo, solo queremos entrar de Europa y nada más. Hijas tengo aquí, mi marido aquí, solo familia, muchísimo, muchísimo conocí gente que es ucraniano, que claro, tengo familia, es Ucrania, toda mi familia, porque es mi país, ¿no? Y guerra, esto ya no hay más peor de guerra, ya más peor no hay de guerra, eso no lo sé, no lo sé qué puedo decir, más quiero que Ucrania, deja Putin a Ucrania, paz de Ucrania, y Putin, por favor, por favor, fuera de Ucrania, Ucrania no tuya, Ucrania sola, ¿qué quiere? ¿qué puede hacer sola? ¿qué quiere hacer? ¿por qué tú quieres mandar? ¿qué tiene que hacer? Ucrania no tuya, eso tú, Ucrania como hermana de él, solo él yo no sé, no sé qué pasa, qué pasa, yo no sé, eso que nada, nada más, queremos paz, queremos paz, porque de Ucrania vosotros también tiene que así poner, paz de Ucrania, paz de Europa, paz de España, paz de todo, porque queremos todo el mundo paz, nada más, paz.